Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en Noticiete. Hacemos un enlace hasta Nicaragua con una de las periodistas de Acción 10 Canal, aliado a la red de noticias, que nos aplica los detalles de cómo se encuentra la situación hasta este momento por la llegada de la tormenta tropical ETA. Muy buenas tardes, adelante. ETA que ingresó el pasado martes a Nicaragua se debilita mientras continuaba azotando Centroamérica con una marejada ciclónica potencialmente mortal, vientos destructivos e inundaciones repentinas. Sin embargo, comenzó a perder intensidad rápidamente, debilitándose a tormenta tropical. Ante la emergencia se han suspendido clases en más de 1.700 centros educativos en la costa caribe norte. Por su parte, efectivos militares del Ejército de Nicaragua, autoridades municipales y población en general desarrollan labores de limpieza y despeje de vías públicas. Asimismo, se inició la entrega de víveres, colchonetas, frazadas y alimentos a las familias afectadas en nuestro país. Hasta el momento han muerto dos personas tras registrarse un deslizamiento de tierra este martes en una mina en Bonanza. Para Noticiete en Guatemala, desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán.